Música Se escuchan los pasos de un aral de multitud Y con ellos venían Jesús Era un hombre pequeño Que deseaba ver a Cristo Y se subió a un árbol a ver Al momento en se alantó Tu mirada dijo a Cristo El desejo de un tierra rojo Música 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 Se escuchan los pasos de un aral de multitud Y con ellos venían Jesús Era un hombre pequeño Que deseaba ver a Cristo Y se subió a un árbol a ver Al momento en se alantó Tu mirada dijo a Cristo Música 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 Música